Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy me tenéis aquí en un vídeo de Shadowverse. Sé que ha pasado tiempo, pero no me he dado la vida para tanto. Y bueno, os quería traer el mazo con el que estoy jugando, que yo lo recomiendo bastante para jugar ranked y clasificatorias. Y aunque tiene ciertas cosas negativas, yo creo que se le puede sacar bastante partido, por varias razones. Y voy a intentar explicároslas aquí, tanto enseñándoos el mazo como también enseñándoos algunas de las partidas. Y así de paso vamos a ver un poquito de qué trata el nuevo formato de visualización de partidas. Aquí veis los mazos que tengo preparados para poder jugar. Tengo aquí uno de vampírico que es de locura, que lo he dejado muy de lado. Tengo el de Nigromante, que este sería mi mazo principal de cara a entrenar para el torneo. Creo que no tengo nada que cambiar por ahora, tengo que estudiarlo un pelín más, pero creo que no hay nada que cambiar. Y también tenéis aquí uno de clerical, que este sí que lo voy a cambiar, porque hay ciertas cosas que no me convencen. Y el de Dimensional, que está ahí, ahí. Y aunque no le he podido sacar todo el partido todavía, porque, por ejemplo, esta señorita nunca ha entrado. Pues es un mazo bastante potente y que tiene muchas cosas interesantes. Pero hoy estamos para este mazo de aquí, que es el mazo de vampírico de Ungabunga. El más Ungabunga que hay. Tiene muchas cosas negativas y muchas cosas positivas. Entonces vamos a ir poquito a poco. Primero de todo, cosas positivas. Es un mazo ultra rápido. Es un mazo súper agresivo, en el que hay que tomar pocas decisiones, y te permite jugar muchas partidas porque es muy rápido. Este es un mazo en el cual podéis ver de que nuestra carta más importante aquí es esta señorita. Fenrir, en el tema de si llegamos hasta este punto, ella es la que va a finalizar la partida. Pero hay muchas cartas por el camino que nos van a facilitar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir aquí? Tenemos que entrar en venganza, sea como sea. Buscaros la vida para encontrar el punto para entrar en venganza. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas al principio. Tenemos que robar las herramientas para la venganza y las herramientas para poder aprovecharla. Entonces, al principio del todo de la partida necesitaremos sí o sí estas dos cartas, que serían aquí el Lobo Melodioso y Freya, o ya directamente conseguir a Valtz. Valtz es la carta más esencial que tenemos que conseguir cuanto antes. ¿Por qué? Porque tenemos que jugarlo en turno 3. En turno 3 tenemos que jugarlo para que en turno 4 Gallum reviente la mesa. Ese es el concepto de este mazo. Tenemos que intentar reventar la mesa. Y antes de eso, pues tenemos que intentar robar como enfermos. Tenemos aquí a Freya, ya os digo, ella robó una carta que es de un tipo. Tenemos aquí al Lobo Este que te hace un punto de daño y después al morir roba una carta y tienes un bicho 1 o 2 en la mesa. Freya es un mundo 3. Y tenemos aquí la arpía. Cuando tengamos venganza, por ejemplo, si estamos en venganza porque hemos activado Valtz, o nos han pegado tan duro que estamos en venganza, y no tenemos suficientes recursos en la mano, tenemos que conseguirlos. Entonces, activamos venganza, aunque sea con Borgas. Esto es un pelín más arriesgado. Pero tenemos que activar venganza y robar con ella. Aparte, es una buena carta de respuesta porque se convierte en un 4-2 como investida. También tenemos otras formas de poder aguantar hasta ese momento. Tenemos aquí a la serpiente esta, que sirve muy bien para limpiar grandes soledas de mesa porque queremos sufrir daño para entrar en venganza en caso de que no tengamos Valtz. Si no tenemos Valtz y no lo encontramos, tenemos que entrar en venganza por daño. Entonces, esta es una carta para estar limpiando la mesa del rival y al mismo tiempo entrar en venganza. También estoy viendo muy bien para enfrentarnos a mazos de Dimensional, porque Dimensional ahora está bastante fuerte. Y Kasim es una carta muy molesta. Entonces, esta es una forma muy buena de cargarse a Kasim. Y también te puedes cargar en general a cualquier cosa que tenga 4 de culo, porque al entrar hace uno de daño a todos y al salir hace uno de daño a todos. Entonces, mientras el que tenga 4 de culo puede chocar contra él, lo vas a matar. Y de paso vas a matando a todo lo demás que hay alrededor. También para matar a un bicho y que te quede en la mesa, hace de que cualquier otro bicho que juegue el rival tiene que poder estamparlo y después seguir jugando cosas. Entonces ya lo obliga a acceder a algún orden de las acciones que quiera hacer. Pero mayormente esta es una carta porque no tenemos otra cosa mejor que hacer y queremos seguir haciendo dos daños y avanzar. Y poquito a poco le vas haciendo dañito a la cara. También tenemos aquí otras cartas que van a poder hacer esa función. Daño directo a la cara y nos hacemos nosotros también. Así que es un acelerador y también un activador en vez de venganza. Porque una herramienta que van a usar nuestros rivales mucho es dejándonos a 12, 11 de vida o 10 incluso si tenemos el campus este en la mesa. Que lo vamos a activar por materialización si las cosas van muy mal. Si no, la mejor jugada es nosotros en turno 1, jugar aquí al lodo melodioso, porque es la mejor carta y única carta que vamos a jugar en turno 1. En turno 2 jugamos el campus. En turno 3, Valz y le tiramos a Maron porque estaremos en venganza. Entonces Maron gana el más uno de la escuela y le pega de 4 a la cara al rival. Y en turno 4 tiramos a Galon. Y Galon hace 6 de daño a todo el mundo del rival. Y ya si ha soportado todo eso y aún sigue vivo, porque a lo mejor no ha podido limpiarnos la mesa o lo que sea, ya finalizar con Fenrir. Y Fenrir tiene una cosa muy interesante, de que ella al entrar en juego tiene embestida y mata al bicho que choca contra ella. Entonces, o sea, ella al atacar mata al bicho contra el que choca. Si hace eso, evoluciona. Y ella al evolucionar tiene asalto. Y tiene 5 ataques, así que no está nada mal. ¿Qué pasa? Si estamos en venganza, la podemos evolucionar nosotros. Si no estamos en venganza, no. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que es una señorita que tiene 2 ataques. Así que tendríamos 10 de daño a la cara. Y ahí ya veis dónde se suman los números. Tenemos 4 de daño por aquí, 6 de daño por aquí y 10 por acá. Es así de sencillo. ¿Problemas que tenemos con esto? Bueno, pues cualquiera que se cure. Y Clerical, ahora como está ahí, cuando os enfrentáis a un mazo de Clerical, siempre tenéis esa pequeña amenaza de que si se os curan delante de vuestra cara, puede que lo paséis un pelín mal. O al menos se alarga un poquito la partida y ya como último recurso desesperado del final del todo, pues ya sería Valls en turno 8 y tirarle un Borges encima. Y entonces sería este señor atacando con asalto 3 veces. Porque evolucionaríamos aquí a este señor y como estaríamos en venganza de antes o porque la hemos activado nosotros o porque el propio Valls te pone en venganza cuando lo juegas, entonces gastaríamos la evolución en él para que pegue 3 veces y tenga 9 de ataque y Borges le daría asalto porque estaríamos en venganza. Esa es la estrategia. Es una estrategia muy sencilla, muy de... ¡Uuuh! Para adelante. Y bueno, ¿qué más me queda por decir? Ah sí, tenemos aquí esto que es un buffo para poder dárselo a Feinryl, por ejemplo, para que Feinryl pegue uno más en cada uno de esos ataques. Y si ya tenemos dos bichos, el segundo bicho robará. Ya os digo, queremos conseguir recursos en este mazo. Entonces esta carta viene muy bien. Sobre todo si hemos podido jugar el lobo, Melodioso y Freya y están los dos vivos, pues le tiramos esto a uno de los dos. Ese ganará uno de ataque porque además es un buffo. Podremos tradearlo, podremos seguir pegando la cara, lo que veamos es más conveniente. Y después, pues cuando muera un bicho robamos. También tenemos otras cartas interesantes. Tenemos aquí el varón porque al evolucionarlo el búho o la leopantera que metemos también entran y evolucionan. La normalidad será la leopantera porque es un bicho que tiene asalto y tiene dos ataques y al evolucionar tiene cuatro. Entonces es una fuente de daño extra. Es como esta señorita con el buffo de la escuela. Al fin y al cabo, queremos esos puntos de daño para alcanzar a sumar 20. Y bueno, tenemos aquí también a Vanya. Porque Vanya es también una bestia cuando tengamos venganza. Ya que ella mete los murciélagos, si estás en venganza, mete tres murciélagos. Esos tres murciélagos hacen dos de daño cada uno de los que metes. Por el hechizo, por estar en venganza. El hechizo de regalo de Vanya hace dos daños. Porque es uno al activar el amulet, el hechizo. Y otro más porque entra un murciélago. Y esos tres murciélagos pegan también de tres. Así que ya tenemos ahí una fuente de daño bastante, bastante importante. Y cuesta barato. Porque si estamos en venganza, podremos hacer, que normalmente lo estaremos cuando jugamos a Vanya. Ella estará evolucionada para que los murciélagos sacan esas cosas. Y le podemos tirar unas borgas encima y ella se convierte en un 4-4 en una asalto. Ya veis, muy sencillo, muy de todo para adelante, muy arriesgado, pero recompensa bastante. Y aquí he jugado unas pocas partidas hoy, porque hoy he tenido un poquito de tiempo para poder jugar. Y ya veis, es victoria, derrota, victoria, derrota, victoria. Pero, como ya sabéis en este juego, las derrotas descuentan menos de lo que ganas con las victorias. Así que, para adelante. Siempre ganaréis puntos, avanzaréis en el pase de batalla, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tengo a un cima que me ha tocado contra diferentes rivales, así que podemos ver un poquito de cada. Vampírico contra vampírico es el que más rápido vaya. Y aquí, cuando me salió bien. Y el de forestal, si te ponen el mazo de hadas y te juegan a una valquiria con otro bicho en mesa, pues lo voy a pasar mal. Aparte, tienen curaciones también. Pero, el mazo contra el que más peligro hay es clerical, porque tiene curaciones por un tubo. Entonces, ahí ese sería el mayor problema a evitar. Que, de cara al torneo, estoy pensando muy seriamente si ya ver este mazo como anti-meta para enfrentarme a todo y banear clerical. Esa es mi idea de cara al torneo. Y tengo que rumiarlo un poquito más, porque aún estamos a miércoles. Y aún queda un poquito de la semana para poder pensarlo más cómodamente. Sobre todo porque no tengo tiempo para pensar yo en mi día a día. Y bueno, vamos a empezar primero con el mazo de dracónico. El mazo de dracónico se ha popularizado un poquito, por no decir bastante, por el hecho de que se ha jugado en el JCG el mazo de armadura. Lo ha jugado poca gente, pero ha salido bien. Es un mazo que funciona, al fin y al cabo. Pero tiene que tener un poco de tranquilidad. Y eso es lo que no vamos a permitir que exista. Vamos a ir como enfermos a su cara. Y ya podéis ver que hay cositas muy interesantes. Maru no la quedemos al principio. Y Fenrir solo sirve a partir de turno 5. Si no ha salido todo el mazo anterior, bien. Pero no está mal, porque tenemos el campus. Y tenemos ahí también al Valtz. Y encima no estábamos tocado Maru. Así ya tenemos turno 2, turno 3. Y ya lo que venga detrás de eso. Ya sería espectacular. Y ahí está. Ya tenemos el combo perfecto. Pero esta es la mano ideal que os decía. La arpía es la única que está aquí. Que no sabe que hace en el escenario ahora mismo. Pero esto es todo lo que tenemos que hacer. Activa a este señor. Pegarle de cuatro a la boca. Encima estamos contra un mazo de dracónico. Que lo que quiere es eso. Progresar en su rampeo, poquito a poco. Y después hacerte el megaburge de la armadura que hay. Pero no vamos a dejarle. No vamos a dejarle en absoluto. Y ahora ya veis a ver la descomunalidad de daño que le vamos a poder hacer en este turno. Hacemos aquí a Garo. Le pegamos de 6. Con este le pegamos de 4. Ya está de 6 de vida. Está tiritando. ¿Y qué es lo que puede hacer? Simplemente responder a esta mesa. No tiene más recursos en turno 4. Que es turno 6 para él. Porque rampe dos veces. Pero lo único que puede hacer y aspirar es a relimpiar la mesa que tiene delante. Y ahí es donde entra Fenrir. Tenemos muchas formas de poder matarla en este punto. Porque tendríamos el varón. Ya que el varón te pone la pantera. Y la pantera reduce coste. Y tendríamos el azarpazo después. Que aquí está. ¿Por qué he escogido esta opción? Porque Fenrir necesitaría a alguien para chocar contra él. Y aún así ella solo tendría 5 de ataque. Entonces aquí tenemos el daño imperfecto. No hay que pensar nada más. Y esta es la jugada que si os sale bien. Esto es lo que estáis aspirando a conseguir. Vuestro rival no ha podido jugar nada en absoluto. Es súper frustrante para ellos. Pero vosotros podéis ganarle. También es súper frustrante para nosotros. Si se cura. Aunque sea un poquito. Pero normalmente la gente no identificará esta gran amenaza. Hasta que la tenga en toda la cara. Y es de. ¿Sigo con mi estrategia para poder ganar? ¿O me curo un poquito? ¿Y rezo por lo que está en la mesa? ¿No me acabe reventando? Ese es el gran dilema en el que algunos enfrentarán. Y a lo mejor no tienen los propios recursos en la mano. Para poder responder a una cosa o la otra. Tendrán un batiburrillo. De cada una de las dos posibles respuestas. Aquí vamos contra el negromante. Que es uno de los mazos más potentes que hay ahora mismo. Que raro negromante. Negromante siempre es hit or miss. Está o arriba del todo en la cadena alimenticia. O está abajo del todo. Aquí por ejemplo ya vemos que no hay la excesiva suerte. Pero sigue respetándose el tema de tener a Valtz. Valtz en la mano inicial es brutal. Y el campus no nos molesta jugarlo. Y encima tenemos ahí a la señorita. Así que todo perfecto. Y os digo. Si no fuera porque la tenemos a ella. Tampoco va a ser de nada. Simplemente lo que hacemos es que conseguimos en el turno 3. Ya tener mucho daño. Así que. Campus. Todo tranquilo. Nuestro rival aún no sabe nuestras intenciones. Puede estar pensándolas un poquito. Porque dicen. El campus no se lleva en el mazo de locura. Se lleva solamente en mazos muy agresivos. O mazos que tengan que ver con la escuela. Y escuela es venganza. Así que. A lo mejor lo pueden llegar a leer. Ahora mismo veis que hay un Lucius. Lucius no nos preocupa. Porque él va primero. Entonces no va a poder evolucionar y hacer 4 de daño con él. ¿Qué nos puede hacer? ¿3 de daño? No nos importa nada en absoluto. Vamos a querer ganarle antes que él nos gane. Nuestro interés estará en venganza y que nuestra vida no llegue a cero. Ese es todo el interés que tenemos que tener ahora mismo en la cabeza. Nada más nos preocupa. Necesitamos que su vida llegue a cero y la nuestra no. Ya está. Esa es la mentalidad de mononeuronal que necesitas con este mazo. Unga bunga para adelante. Y aquí. Encima te han llegado a una mesa bastante respetable. Pero Galun hace lo que quiere con esta mesa. Y bueno, la evolución la hago. ¿Por qué? Porque ahora llegaría el turno 5. Y si le juegan el fantasma. Necesitarían chocar al fantasma pequeño y al grande. Para poder pasar a traer aquí. Pero bueno, nos van a este señor. Y encima nos ofrecita un poquito las cosas. Porque esto es mucho daño. Tanto daño que nos pone en venganza. Recuerda que Lucius funciona dependiendo de contra que te enfrentas. Y contra vampírico le hace 4 de daño. Problema. Ha dejado a Freya. Esa Freya, si no lo hubiera dejado ahí en la mesa. Aún tendría una oportunidad. También hay que pensar esas cosas. Has dejado a Freya y ya está. Pero da igual. Encima tenemos esta opción. De que estamos en venganza. Fairy revoluciona. Desde nuestra mano. No tiene que chocar contra nadie. En caso de que nos tuviéramos en venganza. Le seguiremos haciendo 5 puntos de daño. Y sería una gran molestia para nuestro rival. Pero tampoco sería la muerte absoluta que es dejarnos en venganza. Hay que saber identificar contra este mazo. De que no puedes dejarle que entre en venganza. Ese es tu némesis. Venganza equivale a toneladas de daño. Y más de la mitad del mazo está referida a ese daño concretamente. También el tema de tener a Vanya entre las opciones del mazo. Nos permite jugar un poquito contra grandes bloqueos de mesa. Porque los murcioraguitos tienen también daño. Y aquí vemos que vamos contra clerical. El mayor némesis de este mazo. Tenemos muchas curaciones. Pero nosotros tenemos que intentar aprovechar la velocidad. Y aunque vamos segundos. También nos va a permitir robar un poquito más. Aquí ya tenemos el primer problema. Ese amuleto cuando se rompe le cura. Además le va a acompañar ahora con otro amuleto. Que como tendrá otro amuleto cuando se rompa este. Evolucionará el perro que salga de aquí. Y este perro le cura también al morir. Así que ya vemos que hay un pequeño problema. Entonces aprovechamos al máximo todo el robo que podamos tener. Freya obviamente en turno 2. Y todo intentando conseguir a ese Valtz. Que nos permitiría abrir un poquito más las fronteras. Ahora mismo nos ha puesto un objetivo adelante. Así que tiramos serpiente. Tenemos otra serpiente para el siguiente turno. Así que no hay problema en ese sentido. Y recuerda que también hace daño a vuestros bichos. A la hora de hacer el orden de los ataques. O sea, si no tenéis un guardián delante. Intentad aprovechar y hacer las cosas bien. Bueno, aquí vemos ahí una Metatron. Él va primero. Así que simplemente lo ha puesto porque es otro guardián más. Y este amuleto. Este amuleto es la mayor molestia del mundo. Porque hace de que los bichos. A la hora de pegar a la cara. Pierdan vida. Entonces Maron directamente pierde un montonazo de su efectividad. Pero fijaros. Turno 4. Vamos segundos. Entonces nos sobra un PP. Tenemos un van puntos de evolución. Entra a la escuela. Directamente desde el mazo. Entonces aquí vamos a intentar aprovechar alrededor de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros. A esta evolución al máximo. Todas las opciones que tenga. Para tener muchos más bichos. Esa tía encima le roba carta cuando muere. Y poniendo toda la mesa que puede. Para intentar conseguir los... La legendaria. Que este es un mazo alrededor de los amuletos. Que tú juegas a un hombre pájaro de estos. El hombre pájaro. Te vuelve a PP. Después juegas una a Ether. Ella mete a otro hombre pájaro. Y empiezas a romper a muertos como un enfermo. Y le matas por eso. Esa es la gran amenaza de este mazo. Por eso. Por ejemplo. Borgas no es una carta que nos permita estar vivos 100% contra este mazo. Hay que... Ese es el gran peligro de esto. Pero bueno. Tenemos bastantes opciones para hacer muchísimo daño. Tenemos dos galón en la mano. Y tenemos también un amaro. Problema. Tenemos la escuela. La escuela regular que os cura. De un puntito. Así que nos saldremos de venganza en el instante. En el carajo. Y sigue jugando a danzarinas. Porque tiene mucha suerte. Y le roba a las danzarinas. Aunque esto implica. Que tampoco es que lo tuviera en la mano. El hombre pájaro de antes. Pero sigue teniendo una cantidad brutal de cosas. Recuerda que es eso. El mazo este de clerical. Es una molestia excomunal para nuestra mecánica. Tenemos a Valtz. Entonces. Lo vamos a intentar guardar. Para la estrategia del turno final. De turno 8. Viéndolo visto. Porque ahora mismo tirarlo. No servía de nada. Estamos a 11 de vida en lugar de 10. Lo único es ponernos a 10. Y asegurarnos la venganza para siempre. Y tenemos un turno interesante. En turno 7. Tenemos a Galon. Y tenemos a Maron. Y un punto de evolución restante. Por lo tanto. Podríamos meter una escuela. No importa mucho esa escuela. Pero ahí está la cosa. Y lo interesante es de que. Recordad. El hombre pollo este. Le quita uno. A la vuelta real encima de los amuletos. Y después hace el daño. Si pones amuletos que tienen 2 de contra agresiva. Y no tienes el esqueleto en la mano. Pues no le vas a sacar todo el partido. Entonces está curando lo máximo que puede. Y no me deja matarle. Con el interés tan brutal que tenía de poder matar yo a un mazo de clerical con este mazo. Y no me dejan. Pero bueno. Ya podéis ver de que la amenaza tan brutal de este mazo se nota. Se nota. Porque es un mazo súper agresivo. Es un mazo que tiene mucha recompensa el poder jugarlo. Y tampoco es que os gaste demasiadas neuronas por así decirlo. Aquí tenéis el código del mazo por si queréis copiarlo. El QR. Recuerda. Se escanea con el móvil y ya está. Y el mazo es muy... Ayuda mucho a la hora de ganar las partidas. Y encima en estas 3 partidas que os he mostrado. Os he mostrado casi todas las formas de poder ganar. Normalmente no queremos pasar del turno 6. Por lo que os he dicho. En turno 7 en adelante. Empiezan las cosas muy feas por los mazos que están ahora mismo top tier. El de Fantasmal en turno 7 te gana. Porque te juega el hechizo de los fantasmas. Y todos los fantasmas que han muerto antes te pegan a la cara. El mazo de Clerical. Te empieza a jugar ahí una mesa descomunal. Y si no te hace el combo de romper amuletos. Te hace el combo de llenarte la mesa y pegarte a la cara. Y cosas así. El mazo de Dimensional está evolucionando todo el rato. Y llega un punto en el cual te empiezas a jugar a los bichos que le curan infinito a la cara. Y te pegan a la tuya. Y entre que no te puedes curar. No puedes limpiar la mesa del rival. Y se ha curado entero él. Pues no puedes ganarle. Entonces tenemos que ganar en el turno 6 o antes de él. Si ganamos más adelante es porque nosotros hemos tenido suerte. Si ganamos en turno 8 es la última llamada. No podemos pasar del turno 8. Y recordad que para eso necesitaríamos evoluciones. Porque Valtz tendría que evolucionar de alguna forma. Entonces hay bastantes cosas que restringen el mazo. Pero si sois suficientemente agresivos con él. Tendréis muy buenos resultados. Es un mazo carillo. Porque podéis ver aquí que hay legendaria, 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 legendaria y legendaria. La mitad del mazo son legendarias. Pero es un mazo que ya os digo funciona muy bien. Y sobre todo si estáis aprendiendo a jugar. Si tenéis poco tiempo. Entonces podéis llegar a hacer partidas interesantes. Y completar misiones del pase. Completar las misiones diarias. Y subir el ranco. A lo mejor con el tiempo podéis llegar a master o a grandmaster. Yo pues con este mazo he subido de 800 a 1.600 entre victorias y derrotas. Y poquito a poco pues vamos avanzando en el pase. No voy muy avanzando en el pase por razones obvias. Mira, ni siquiera me... Lo voy a jugar desde el móvil para que veáis lo poco que puedo tocar el ordenador. Y estoy aquí en el nivel 9. Pero bueno. Y nada. Esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y ahora que he encontrado una beta de tiempo. Voy a intentar grabar también un vídeo de Granblue Fantasy. Que no he grabado contenido de lo que ha pasado hasta ahora. Pero quiero hacerlo de lo que ha sucedido hoy. Entonces. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad. En la descripción tenéis mis contactos para verme. Para hablar conmigo o lo que queráis. En Discord. En Twitter. Y en Twitch. Este fin de semana. El domingo. Es el SWO. Porque el sábado es cuando competimos nosotros. Y el domingo es cuando yo estoy clasificado. Y hago el directo para vosotros. Así que os espero también ahí. Si es que no me veis en otro vídeo. Que espero que lo hagáis. Hasta luego. Hasta otra. Estoy sudando como una puerca. ¡Qué calor hace! ¿Qué temperatura estamos en Valencia? ¿28 grados? No te lo crees ni tú. Adiós. 123,220,320,320,320,320,321.